El mar Y me descubro en realidad Una extraña silueta Este universo mío Que no se puede delimitar Y se dibuja mil estrellas Que caen hacia mis pupilas Ah, 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 yeah Ah, 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 yeah Ah, 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 yeah He pintado de amapola El retrato de tu cuerpo Me he sentado tranquilito Al borde del universo Cuánto te echo de menos Cuánto te echo de menos Ah, 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 yeah Ah, 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 yeah Ah, 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 yeah He cerrado los ojos He descubierto que el mar Siempre parece estar más cerca Cercar Gracias.